Mire usted, veo con mucho agrado, veo de verdad una situación muy positiva la que se está haciendo a través del Grupo de Seguridad Ambiental esta mes en donde convergen distintas instancias de gobierno y que están dando una batalla frontal al cambio de uso de suelo, principalmente en los bosques de nuestro estado. Ahora, hemos estado informando respecto a cómo se están recuperando extensiones de terreno en las cuales se estaba sembrando aguacate y el cambio de uso de suelo se vea hecho de forma chueca. Esa es la verdad. Ahora establezco comunicación con el secretario de urbanismo, ay Dios santo ya me hice bolas, secretario de urbanismo, medio ambiente, cambio climático y anexas del estado, el ingeniero Ricardo Luna. Señor ingeniero, te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Dónde andas? Buenas tardes. Hola Juan José, buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Estamos en el municipio de Zitácuaro, en la localidad de Coctepec de Morelos. Aquí hay 16 hectáreas en donde ya a 4 de las 16 hectáreas, 4 hectáreas ya las desmontaron, es decir, ya quitaron ahí el bosque y ahora establecieron aguacate. Entonces acabamos de terminar aquí el desmantelamiento de las 4 hectáreas, acabamos de quitar 600 plantas de aguacate y pues con la finalidad, que tú bien lo mencionas Juan José, de que lleguemos a ordenar el tema de la expansión de los cultivos, particularmente el del aguacate que es el que más estragos le está ocasionando al tema del bosque, porque están transformando al bosque en huertas de aguacate y eso no es posible. Si no tomamos medidas ya contundentes, esto va a generar un colapso en el estado, va a disminuir considerablemente el agua y el cambio climático, la contaminación, una serie de factores que además nos afectan a todos. El gobernador encabezó la mesa de seguridad ambiental el lunes pasado acá en el oriente, dio a conocer este programa que es un programa que está encaminado a recuperar las áreas de bosque, a detener el deterioro del bosque que de una forma muy alarmante se ha venido haciendo en el estado y con ello también detener los incendios, la superficie que viene siniestrándose consecuencia de los incendios provocados para generar el cambio del uso del suelo. Entonces, ese es el propósito de estas acciones. Además, son acciones legítimas del gobierno del estado, del gobierno federal, para poder recuperar los recursos naturales cuando recuperamos biodiversidad, logramos contener el suelo ahí en el monte, logramos que esta esponja natural que existe en los cerros, que es el bosque, capten el agua y hagan la recarga de los mantos acuíferos. Sí, oye Ricardo, a ver, repíteme para ubicar de nueva cuenta nuestro auditorio, ¿dónde te encuentras? Me dices que estás en Coatepec, municipio de Zitácuaro, en este momento. Efectivamente, la localidad o comunidad se denomina Coatepec de Morelos, es una superficie aquí de dieciséis hectáreas. Dieciséis hectáreas. Dieciséis hectáreas, en donde ya derribaron en cuatro de ellas, derribaron bosques. Dios mío. Y el resto, pues seguramente sí tienen la pretensión de hacerlo. Pero ya los están conteniendo ahora. Lo que estamos diciendo en este momento es que no hay una cruzada o no hay una tendencia de la administración estatal en contra de los productores de aguacate, porque al final este es un producto muy importante de Michoacán, juega un papel vital para la economía del Estado. Gobierno del Estado y creo que todos los michoacanos estamos en contra de quienes quieren producir aguacate a costa del bosque, de forma chueca, de forma clandestina, porque nos están dañando a todos, están dañando la vida de todo el Estado y eso no se puede permitir, porque si no hay vida, no hay ni aguacates. Así de fácil, Ricardo. No se trata de una cacería de brujas, no es una cuestión personal, es un mandato de ley que se hace y que está contenido en las leyes federales, estatales, ambientales. Entonces, pues lo único que queremos es que tanto el crecimiento del aguacate como de otros cultivos sea de manera ordenada, que este se desarrolle en las zonas que tienen vocación para ello. No podemos convertir a los cerros, a los montes de bosque en huertas de aguacate, porque eso efectivamente tarde que temprano va a colapsar y nos va a generar un problema a toda la sociedad en general, productores y no productores. Por eso es que hoy, atendiendo las denuncias ciudadanas, las denuncias de las comunidades que se están involucrando, que nos han planteado que haga una intervención concreta y directa, pues estamos trabajándolo, Juan José, en diferentes partes del Estado. Enhorabuena por este trabajo que están llevando a cabo, Ricardo, ¿Por qué no se vale que se juegue rudo, que se juegue chueco con la vida? Es hora ya de poner un alto a esta devastación, porque además lo han hecho de manera tan irresponsable y criminal, lo digo con conocimiento de causas, porque tenemos el ejemplo de lo que pasó en Uruapan, Ricardo. Efectivamente, te decía que el 75% de los incendios son intencionados y son para el cambio del uso del vuelo. El municipio con mayor número de incendios es Morelia, lo sigue Uruapan, lo sigue Tancítaro, en el oriente de Zitácuaro, Hidalgo, es decir, las regiones en donde el aguacate sigue avanzando. El caso particular de Morelia, también ahí ya se está estableciendo aguacate, pero también tiene que ver ahí mucho la mancha urbana. Así es, así es, es como se está trabajando. Pues hay que darle seguimiento a todo lo que se esté haciendo, señor secretario. Estaremos nosotros muy pendientes y ponemos a su disposición estos micrófonos de Capital Michoacán para en el momento que se requiera estar informando de las acciones que se toman para la protección de la vida, así lo voy a decir, la protección y preservación de la vida en el estado de Michoacán. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes, Juan José. Te mando un abrazo, secretario. No se vale, no se vale que por unos pesos se esté jugando con la vida. Imagínese la irresponsabilidad de los criminales, porque son unos criminales que provocan un incendio forestal para meterse unos pesos a la bolsa. ¿Y cuántas veces hemos visto que esos incendios se salen de control y vienen las desgracias? Son unos irresponsables, criminales, los que de forma chueca por abajo de la mesa quieren producir aguacate. No se vale, no se vale. Así no.